Bueno, yo soy Maximiliano Goldenberg Guevara Goldenberg de mi papá que vino de Bielorrusia huyendo de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Primero y la Segunda ya lo agarro aquí y Guevara por mi mamá que es guanacastequita, criolla a mucha honra No nos falte, no nos falte No nos falte, no nos falte No nos falte, no nos falte Maíz de todos los días No nos falte, no nos falte No nos falte, no nos falte Esa efervescencia que hay ahora por la búsqueda de identidad nacional ha tenido que ver muchísimo con las etapas básicas de música de la universidad. Molido en la piedra dura Doradito en los comales No nos falte, no nos falte No nos falte, no nos falte Por lo menos en mi tiempo que no había donde estudiar aquí en Guanacaste música yo me formé, como decimos, de oído nada más copiándole a los demás los signitos y qué sé yo Puñuelos de Totoposte Tortillas del Guanacaste La gente que ha salido de las etapas básicas con una formación adecuada pues lógicamente que tiene una herramienta muchísimo más bonita para expresar su propia, su propia cosa Maíz de todos los días No nos falte, no nos falte No nos falte, no nos falte No nos falte, no nos falte No nos falte, no nos falte